Hoy vas a aprender cómo pasar de esta imagen a esta otra sin necesidad de tocar Photoshop y de paso me cargo algunos bulos que circulan por ahí. ¡Vamos al lío! Esto aplica tanto para Lightroom como para Camera Raw. Y como lo mismo da que da lo mismo, lo haremos desde Camera Raw. Pero insisto, si eres de Lightroom, te sirve igual. Lo primerito, convertir nuestra capa en un objeto inteligente, para trabajar de forma no destructiva. Una forma de hacerlo sería desde filtro, convertir para filtros inteligentes. Una vez tenemos nuestra capa como objeto inteligente, lo sabemos por este simbolito de aquí, nos volvemos a filtro, filtro de Camera Raw. Aquí, dentro de Camera Raw, pulsaremos sobre este icono, el de Quitar. Y si tienes tu Camera Raw o Lightroom actualizado, deberías de ver este simbolito de aquí. Pulsamos y vamos a ver de qué va esto. Decirte que a día de hoy aún está en modo pruebas. Este botoncito azul que dice ACC Anticip, es decir, ACCESS ANTICIPADO, lo indica. Si pulsas, verás una breve demo de qué va, pero no te preocupes, que yo te lo voy a explicar más mejor. No obstante, si no te aparece, es que no tienes tus apps actualizadas. ¿Cómo se actualizan? Pues muy fácil. Abres tu Creative Cloud y abres el módulo de Apps, este de aquí. Desde el módulo de Apps, nos vendremos a ver actualizaciones y pulsamos. Aquí, si no ves nada que actualizar, puedes clicar sobre buscar actualizaciones. Esto localiza las disponibles y si las hay, te saldrán aquí, como esta. Lo que sigue es fácil. Actualizas, le das su tiempo y listo, ya lo tienes. Visto esto, volvemos a Camera Raw. Como te decía, vamos a ver cómo trabajar con esta nueva función que ya te digo yo que tiene luces y sombras. Por el momento, con la herramienta Quitar activada, pulsaremos sobre Usar y A Generativa. ¿No sabes qué es? Pues ponte las pilas que vas tarde. Si quieres, pulsando aquí, Adobe te explica la parte legal. Ya ves tú la utilidad. Y la parte útil ya te la explico yo al detalle en este vídeo. Te lo dejaré en la descripción, pero a lo que íbamos que me disperso. Veamos cómo se utiliza esta herramienta. Funciona básicamente como un pincel. Le puedes modificar el tamaño desde aquí o con los corchetes de tu teclado o con tu atajo de teclado favorito. Una vez tengas el tamaño, pintas sobre el área que quieras quitar, yo esta mano y el mango del paraguas. Una vez pintado, se vería así. Y como ves, nos ha cambiado el panel. Ahora podremos o añadir más a la selección o restarle. Vamos a restarle. Pulsamos sobre Restar, adaptamos el tamaño del pincel y pintamos donde queramos restar área. Una vez lo tengas, clica en Aplicar y se pone a Generar. Aquí, mientras genera, te suelta micro consejos. No está de más echarles un ojillo, ¿vale? Una vez lo tiene, te devuelve al módulo inicial y desde aquí puedes hacer más cositas. Si te vienes aquí abajito a Variaciones, podrás desplazarte entre las tres opciones que te creo. ¿Ves? Si alguna te cuadra, pues ya lo tienes. Y si no es así, pues siempre puedes volver a crear nuevas pulsando sobre este botoncito de actualizar. Esto te creará tres nuevas propuestas y también te dará otro micro consejo. Una vez lo tiene listo, puedes elegir entre las tres nuevas opciones. Pero al contrario que en Photoshop, no tendrás acceso a las anteriores simultáneamente. O son estas tres o son las anteriores, pero no se van sumando opciones. Ya te dije que tenía luces y sombras, pues esta sería la primera sombrita. Seguimos. Visto lo básico, vamos al turronaco, a lo que mola. Con las mismas funciones activas, es decir, herramienta quitar y usaría generativa, voy a pintar todo el paraguas. Así, con cuidadín de no meterme mucho en la muchacha. Ok. Y ves que ya me cambió el módulo. Pues aprovechando que añadir está activo, también le meteré mano al mango del paraguas. Esto es. Y al bracico este de aquí, que sin paraguas, pues no tiene mucho sentido. Ok. Listo. Pues lo que sigue, ya te lo sabes. Clic en aplicar y micro consejo al canto mientras genera. A ver qué nos devuelve. Ok. Listo. No lo hizo nada mal, pero vamos a ver las diferentes opciones. Recuerda, es aquí en variaciones, ¿vale? Y bueno, de todas, pues a mí me gusta más la primera. Pues bien, cositas. Cuando hemos estado viendo las variaciones, hemos visto solo las de un área. ¿A qué te suena chino esto? Pues espera que te cuento. Vamos a venirnos aquí, a mostrar superposición. Y si pulsamos, fíjate tú lo que tenemos en pantalla. Nos aparecen tres iconos de la herramienta a quitar. Uno de ellos azulito y el resto grises. El azul es el activo. Por lo tanto, si ahora vengo a variaciones y me desplazo entre ellas, verás que cambia. Pero cambia solo ese área. El resto se quedan como están. Pues bien, esto para mí es una ventaja con respecto a Photoshop. Poder tratar las áreas de diferentes trazados en un solo conjunto. Fíjate, si ahora activo este otro área de aquí y visualizo las diferentes variaciones, solo me cambiará las de este área de aquí, dejándome el resto sin tocar. Y lo mismo con esta otra, aunque se note menos. Bueno, pues más cositas. Esto de quitar lo puedes hacer tantas veces como quieras. E incluso trabajar sobre áreas ya trabajadas. Es decir, si yo ahora pinto sobre el área del brazo de nuevo, me creará un área totalmente diferenciada de las otras. Y si pulso sobre aplicar, una vez lo tiene, me encuentro con que tengo otro bloque nuevo de variaciones independiente por el que podré navegar por las diferentes opciones. Por cierto, no sé si antes te lo dije, pero desde este panel, si pulsas aquí en perfeccionar, te lleva al panel de añadir o restar selecciones. Y desde aquí podrías modificar al gusto. Bueno, pues yo no quiero hacerle nada, así que clic en cancelar. Bien, pues de vuelta a este panel, hay un par de botoncitos que no hemos visto. Tiene su porqué, mira. Veamos primero el de las tintas planas. Si lo activas, verás que te cambia la imagen y con este deslizador de aquí puedes variar la visual. ¿Para qué sirve esto? Pues para quitar pequeñas imperfecciones que pasen desapercibidas a simple vista. Pero bueno, yo todo esto lo explico en este otro vídeo, así que también te lo voy a dejar en la descripción. Nos salimos de aquí y había otro botón que tampoco hemos tocado, este de según objeto. La idea de este botón es que solo con bordear al sujeto que quieras seleccionar, te lo haga automáticamente. Pues bien, fíjate lo que hace. Activo el botón, me vengo a la imagen, bordeo toda la modelo, vale. ¿Y qué? ¿Cómo te quedas? Bueno, pues al ser una función en desarrollo, estas cosas pasan. Para que veas que funciona, te he traído otra imagen. Aquí voy a seleccionar este elemento de la izquierda, lo bordeo de esta forma y me hace una selección. ¿Ves? Bueno, pues visto esto, volvamos a nuestra imagen. Con lo que hemos visto hasta ahora, hay que reconocer que es una nueva función muy potente. Pero ojito, porque estoy escuchando por ahí que ya no hace falta Photoshop para utilizar relleno generativo, que con esta función en Lightroom y Camera Raw ya basta. Bueno, a ver, que nos estamos haciendo la picha un lío. Cositas que hay que saber y cositas que hay que entender. Esta herramienta abre un mundo nuevo de posibilidades, pero ni de coña sustituye a la de Photoshop. Para empezar, quizás con la emoción no te has dado ni cuenta, pero ¿tú has visto que te dé la opción de decirle qué quieres que te genere? Me explico. Prueba empírica. Voy a seleccionar todo el fondo de la imagen. Algo más o menos así. Espera, déjame que recupere esta área de aquí. Ok, listo. Pues bien, cuando clicas en Aplicar, aquí ya estás vendido. Te va a generar lo que quiera. Y si tú lo que quieres es colocarla en París, pues va a ser que no. ¿Ves? Que sí, que el fondo es bueno y que todas las variables están bien. Pero olvídate de prompts y de sugerencias. También olvídate de extender la imagen, es decir, de hacerla más grande y rellenarla mediante guía generativa. O de crear una selección y trabajar sobre ella. Todas estas cositas solo desde Photoshop. Y ojito que también tiene miga la cosa. Si después de meterle mano aquí con la IA generativa te vienes a Photoshop, atención. Lo primero, y gracias a que convertimos la capa en un objeto inteligente, lo que tenemos es un filtro inteligente que podremos activar o desactivar clicando aquí. Visto esto, a lo que íbamos. Aquí, a diferencia de Camera Raw o Lightroom, puedo utilizar una selección para rellenar con IA. Digamos que quiero colocar a la modelo en París como te decía antes. Pues lo primero es seleccionar el fondo. Una forma fácil de hacerlo es desde selección. Aquí tenemos sujeto y cielo, pero no hay una función de seleccionar fondo que me parece de primero de selecciones. Pero bueno, toca tirar de pensamiento lateral. Seleccionaremos el sujeto pulsando en sujeto y volveremos a selección, invertir. De esta forma ya tendremos nuestro fondo seleccionado. Ahora nos venimos a edición, relleno generativo y de nuevo otra diferencia con lo que hemos visto. Aquí tenemos la opción de crearle un prompt o indicación. Yo quiero un fondo de París desenfocado. En inglés es que me da mejores resultados. Clic en generar y esto pues ya te lo sabes, me dará tres opciones. Ojo, recuerda que en Camera Raw me daba tres, pero si quería otras tres, me quitaba estas. Aquí, si le diera otro viaje, tendría otras tres y vería las seis a la vez. Pero nos quedaremos solo con tres. Y de las tres, espera que vea bien que tengo por aquí. Pues la verdad es que están todas bien. Mira, pues me quedaré con esta, por ejemplo. Pues bien, ojito aquí, porque si una vez trabajada nuestra imagen en Lightroom o Camera Raw con IA, si llegado el punto queremos extender la imagen, podemos tener problemillas. Aquí utilizaré la herramienta recortar que me da opciones generativas, la extenderé así y en relleno dejaré ampliación generativa para que me extienda el fondo con más parís. Si ahora la lanzamos, fíjate, marronazo, todavía no ha empezado y ya me está haciendo cosas raras. Y si la dejamos terminar, atención al cagadón, me extiende el fondo perfectamente, pero todo el trabajo de Camera Raw se fue al garete. ¿Ves todo esto de aquí? Bueno, pues no panic, que para estas cositas yo hago lo siguiente. Lo primero, creo una capa nueva con una combinación de todas las capas. Esto lo hago pulsando Control Alt Shift E en PC, Comando Option Shift E en Mac. Y en esta nueva capa combinada es donde realizo la expansión. Los mismos pasos de antes, nada nuevo aquí. Y listo, solucionado, pedazo tuto que no. Más cositas ricas en este otro vídeo, te lo dijo un macro de Fotolarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.